Y en entender que este cambio nítido que tiene que producirse en la Argentina tiene que ser acompañado de una fuerte decisión política. Mirá, yo creo que el kirchnerismo tiene un voto duro que va más allá del candidato. Así que supongo, no sé quién para meterme en la elección de otro frente electoral. Lo que digo es, Jodo de Pedro es el ministro del Interior durante cuatro años de este gobierno, no es responsable de cada una de las acciones de este gobierno. No lo he visto renunciar ni irse. Quien tuvo las relaciones con la provincia, es uno de los ministerios más importantes, junto con la economía, es la jefatura de gabinete de este gobierno. O sea, que va a representar a este gobierno, lo quiera o no, porque ha sido funcionario él y su equipo durante los cuatro años. Y aparte lo acompaña quien fue el jefe de gabinete, Manzur, sin duda está configurando la representación clara de este gobierno. ¿Qué diferencia hay entre, para aquellos que la van a votar al partido de ustedes, entre la Reta y Bullrich? Básicamente yo creo que lo que tenemos acá es un debate de ideas. Son parte del equipo del PRO y del equipo junto por el cambio. Y la verdad es que yo creo que sí que Patricia encabeza una forma de hacer política y de firmeza que tiene que ver con definiciones más nítidas y claras del cambio que se viene. Y en esto es lo que lo diferencia básicamente Horacio. En la velocidad de los cambios, en cuándo hay que hacerlo, y en entender que este cambio nítido que tiene que producirse en la Argentina tiene que ser acompañado de una fuerte decisión política. Ahora, Cristian, ¿qué va a pasar después de la interna? Porque es una interna que, juntos por el cambio, caliente, picante. Lograron esta semana una foto de unidad por lo que pasó en Jujuy, lo sucedido en Jujuy, pero la verdad es que viene muy picante la interna dentro de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Burrich. Lo que te pregunto es después, ¿qué va a pasar después? Si está asegurado que esta frase que repite el peronismo, el que pierde, acompaña. Y el que gana conduce. Sí. Yo creo que la foto es una demostración de lo que venimos diciendo muchos de los que integramos juntos por el cambio. Estamos atravesando un momento interno de cara a la PASO, pero todos sabemos que el 14 de agosto vamos a estar juntos para derrotar el kirchnerismo en la zona. Nuestro adversario político es el frente de todos, unión por la patria, como quieran llamarse, pero sabemos que son los mismos, ¿no? Y en eso estamos todos juntos. Acá, cada atropello del kirchnerismo, nos va a encontrar todos juntos, marcando límites y posiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!